Comenzamos hoy Panorama de la Costa desde la primera bajada. Precisamente tenemos a nuestras espaldas la plaza Don Ramón Acuña. Y muy especialmente hemos llegado hasta acá porque en este viernes 23 se cumple un aniversario más de la desaparición física de Don Ramón Acuña quien tantas horas ha dedicado tanto tiempo para el cuidado de estos árboles que ahora están tan grandes y seguramente él desde el cielo estará viendo todo esto, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Vamos a ir a la parte final y a unas imágenes donde él aparece caminando por las callecitas del casco antiguo aquí de la Villa Marítima. Don Ramón Acuña, cuántas anécdotas, cuántas historias que debe tener almacenado a su edad con sus jóvenes casi 80 años aquí junto al mar que seguramente habrá sido un motivo también el de vivir junto al mar para mantenerse más sano, más fuerte. Puede ser, ¿no? Sí, yo me he mantenido tranquilo. Trabajando, ¿no? Andando con el asunto de la forestación que se ha hecho todo lo que se ha podido hacer en aquella época se calcilla de agua, la cual ahora felizmente tenemos, ¿no? Claro, todo ha cambiado. Se ha progresado muchísimo, sí, se ha cambiado muchísimo. Antes yo siempre trabajaba solo acá, tenía, estaba a cargo con el personal que me daba la municipalidad siendo intendente el señor Dreciano. Bueno, manejaba yo solo, pero claro, tenía 4, 5, 6 hombres que tenía nada malo, yo era el jefe absoluto. Realmente es... Y ahora lo que ha llegado esto, ahora, bueno, esto es... Es uno de los personajes más queridos realmente del balneario de las grutas. Por eso... Don Acuña, muchísimas gracias por habernos otorgado estos minutos. Gracias, señora. Muchísima suerte a todo el mundo. Muchas felicidades. A toda la juventud. A todas las autoridades de nuestra localidad y nuestra querida nación argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!